Mucho gusto, vícese Échale Vivo de tres animales Te quiero como a mi vida Por ello yo gano dinero Y ni les compro comida Son aviones muy fuimos Mi perico, mi gallo y mi chico En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que desde mis animales Más que amor Mi mascota es policía Me muero Traigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me buscan un gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo España Mi escondite la muerte Mi escondite la muerte Y no me sé rajar Mi escondite la muerte